La campaña Ocaña Sin Hambre sigue llevando un alivio a las familias más necesitadas del municipio. Barrios y comunidades olvidadas por los entes municipales son los principales lugares a los que se llega. En esta ocasión, esta campaña llegó hasta el barrio Brisas de la Laguna Parte Media para hacer la entrega de 100 almuerzos el día de ayer. Esto fue posible gracias al aporte que empresas de comida como la Torre de Pisa, Food City y Mr. Navas hacen. Hoy nos vinculamos con 100 macarrones a la boloñesa, pues cada restaurante dio como su toque. Ayer creo que la Ocañarita en estos días dio unas arepas rellenas. Nosotros como somos restaurante de pasta también, aunque ellos no decidimos hacer este producto. Familias en condiciones de vulnerabilidad recibieron este almuerzo que si bien no soluciona todas sus problemáticas, da un descanso por unas horas. Le damos muchísimas gracias. Ayer con los vecinos nos acercamos a la empresa y colocamos la denuncia por ese mismo motivo las ayudas no están llegando. Y gracias a la empresa TV San Jorge que hoy nos acaba de entregar unos almuercitos para los mismos vecinos, para mi familia, que la verdad no tenemos comodidad cómo darnos un almuerzo para los niños. Y le damos muchísimas gracias de corazón a TV San Jorge y a la empresa, al restaurante de Torres, Torres Pizza, que nos están ayudando y le damos muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Fueron varias las familias que se vieron beneficiadas con el almuerzo entregado y quienes mostraron su agradecimiento por el acto que se realiza. Muchas gracias porque aquí hay mucha familia en el abandono y lo del alcalde y eso no han visitado por acá ni nada. Demasiado, créanme que uff, jamás pensé que nos iban a traer algo tan bueno. Muchas gracias. ¿Con cuántas personas le dieron? Mis dos hijas y yo. ¿Usted no tiene esposo? Pues la verdad, él no está por acá. Sí tengo, pero no está acá. A madres como nosotras, con hijos así y embarazadas, es una ayuda demasiado grande. Y le doy las gracias a ellos por eso. Se le agradece mucho por el almuerzo que lo estamos necesitando porque todo está burro por acá. Con trapos rojos a las afueras de sus casas, estos habitantes del barrio Embrisas de la Laguna dan aviso a los vecinos y a los entes que hacen las entregas de ayudas que no tienen nada que comer, pero se muestran agradecidos por el alivio entregado por parte de esta empresa comunitaria. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes porque realmente estamos sufriendo acá en este lado, porque aquí es poca la esperanza que uno tiene para trabajar o algo así, porque uno es pobre y no menos ya la edad mía, ya no me alcanzo para trabajar. Yo le agradezco mucho a ustedes que me trajeron hasta acá y gracias a mi Dios que están viendo nosotros. Todos los pacientes que hay pobres le están dando la mano a ustedes. Gracias a mi Dios. Ocaña sin hambre espera seguir llevando felicidad a estas personas que tanto necesitan de una mano amiga y extiende la invitación para que las empresas que quieran hacer sus donaciones se comuniquen a través de nuestras líneas telefónicas y aporten a esta bella labor que se realiza en el municipio de Ocaña. ¡Gracias!